Música Seguimos en el mercado del sur porque bueno, ahora estamos en la parte de las hortalizas Usted puede ver la gente tranquilamente, que está comprando, haciendo su cola Y también estamos allá, lo que son productos de limpieza, también hay café También están vendiendo panes, allá al fondo donde se ven los panes super económicos Desde 15 bolívares, están varias autoridades acá, todo lo que son la Guardia Nacional Bolivariana La Policía Nacional Bolivariana, están resguardando lo que es este mercado del sur La gente es super ordenada y tranquilamente está comprando todos sus productos Más que todo, aquí estamos en la parte de las hortalizas, estábamos en la parte donde estaba el pescado Donde estaba el queso, por ahí estaban esperando lo que es la carne y el pollo, lo están esperando Pero por aquí podemos seguir viendo, podemos seguir viendo como la gente está organizada Estamos acá en la parte de lo que es legumbres, de lo que son hortalizas Está la gente, bueno, contenta por acá, por allá vemos la cola La gente organizada, la gente está super organizada, haciendo sus compras No hay ningún problema, como estaban informando, aquí la gente está tranquilamente Bueno, uno que otro coleado, como siempre pasa acá, pero la gente está tranquila Comprando sus productos, aquí no hay ningún problema Los organizadores poco a poco le han ido tomando el hilo A lo que es este mercado del sur, cada día hay más seguridad Ahora sí hay menos, pero menos coleado Eso sí es la verdad, hay mucho, mucho menos coleado Está lo que es la parte organizada de esta parte, de la parte de abajo de la ciudad Por aquí podemos seguir viendo lo que son las hortalizas Acá lo podemos ver en las cámaras, la gente comprando lo que son las papas Hay lechuga, hay aliño, hay cilantro, hay ají, hay zanahoria, hay cebolla, hay papa Plátano, topocho, aullama Todo, todo lo que tú necesitas en tu hogar Para la informando, por allá nos están llamando la gente Bueno, ya vamos por allá Pero puedes ver tranquilamente, por acá vemos al fondo lo que son las aullamas El topocho, siguen bajando mercancía de los camiones Para darle al pueblo la satisfacción de comprar todos sus productos Todo lo que son verduras y hortalizas Con este reporte, reportó Pedro Lares Seguimos en lo que es el mercado del sur de la parte baja de la ciudad El señor ha super organizado Aquí están varias instituciones, también están los cuerpos policiales La gente haciendo su cola Ahora estamos en la parte de las hortalizas Que bueno, como ustedes lo pueden ver, la gente comprando tranquilamente Hay todo tipo, hay aullama, hay cebolla, hay papa Me informan que hay tomate, plátano, topocho Ahí se pueden ver las zanahorias Y todo tipo de hortalizas También hay ají, también hay cambures También hay naranjas También hay piña Lechosa También hay aquí Tranquilamente la gente está organizada comprando todos sus productos Por allá vemos los cambures, esta parte vemos las zanahorias La gente comprando tranquilamente Por aquí seguimos Seguimos por acá lo que es observando Toda la gente una cantidad de productos que todavía siguen bajando Siguen bajando productos de los camiones a esa hora de la mañana Ya son las nueve y media de la mañana Y siguen, siguen los productores bajando todo lo que son sus mercancías Para este mercado que está acá en la parte de abajo Vamos a seguir recorriendo, vemos a lo que es la policía nacional Vemos a la policía del estado A la policía bolivariana A la guardia nacional bolivariana Recordando Pero no ha sido necesario en ninguno de estos funcionarios aquí Porque la gente está súper súper organizada Y también los organizadores De este popular mercado Porque ya se ha hecho popular De verdad están súper organizados Desde el mercado del sur Reportó Pedro Lárez ¡Gracias! 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 Gracias.